por otro tipo de cosas que no sea directamente nuestro trabajo. Pero lamentablemente, sí estos últimos días nos hemos visto involucrados y he decidido, hoy día hablé con el pollo y juntos hemos decidido hablar con ustedes porque en esta ocasión en particular sentimos que nos estamos viendo afectados como familia. No es lo mismo que digan que te veía y fea con un vestido o que no hiciste bien esto porque tiene que ver directamente con tu trabajo, pero sentimos que ya se están metiendo en temas personales que son bastante más delicados y todo esto parte a raíz de un sketch tremendamente divertido, gracioso, exitoso que hace mi marido disfrazado de oso. Dame un segundo, puedo haber sido desubicado y si alguien sintió que eso pasó la raya, ofendía a mi mujer, lo puedo entender y daría la disculpa de rigor a la gente que encuentra que fue un exceso en un programa en vivo, jugando, tratando de ser entretenido y divertido, ok, puedo haberme equivocado y si alguien sintió que me desubiqué, pido la disculpa de rigor. Y si eso dio pie a lo que quiere comentarle a Claudia, con mayor razón, pido disculpa. A raíz de este sketch que a mí en lo personal me pareció divertido, gracioso, no le di mayor importancia porque son sketchs que ellos vienen haciendo desde Santiago donde se disfrazan y hacen cosas de acuerdo a un horario nocturno. Finalmente yo pensé, fíjate que la cosa, que si a mí no me importaba, que da lo mismo que al resto le importara o no. Y como tú decías, la gente tiene la libertad de pensar si le gustó o no, de decir si te pasaste la raya o no, pero yo que soy su mujer, su señora, lo encontré divertido, gracioso. Sin embargo, esta portada y el éxito que está teniendo el programa Si Somos, porque de verdad les está yendo muy bien, ha generado un montón de noticias y de teorías de por qué en el fondo a mí no me importa o por qué no le hago un escándalo porque hace ese tipo de cosas en el programa de la noche. Y se han especulado un montón de cosas que estamos en crisis, que estamos a punto de separarnos, que estamos pésimos como pareja. Incluso una persona elaboró una teoría a partir de un hecho que sucedió hace 10 años atrás y que me pareció de un tremendo mal gusto fuera de contexto, desubicado. Y uno lo entiende y dice, bueno, lamentablemente, la gente que ponen en pantalla y la gente que está en televisión hoy en día, lamentablemente no siempre es responsable ni tiene el tino o a lo mejor es falta de oficio para referirse a ciertos temas. No es culpa de las personas probablemente, quizás es culpa de los ejecutivos que le dan la oportunidad a estas personas. Porque si uno lo analiza, mucha gente que se ha mandado un montón de escándalos hoy día son primera figura. Qué lástima, pareciera ser que la televisión actual está así, que se premia al que hace escándalo, al que se manda la embarrada, al que hace daño. Yo quisiera ponerle un freno a este tema y de verdad quiero que paremos este asunto acá. Ustedes son nuestro público y a ustedes, a nuestros puntitos que todas las mañanas nos acompañan y me interesa darles explicaciones para que sepan que lo que ustedes escuchen de otros programas de opinólogos es mentira. Estamos felices, tenemos una familia preciosa, tenemos dos hijos que ya se dan cuenta de las cosas que pasan y que ven televisión y por lo mismo exigimos respeto. Venimos llegando a unas vacaciones donde lo pasamos increíble y venimos con todo el ánimo a hacer nuestro programa Viña. Entonces, que el festival de Viña del Mar sea una fomedad y no genere noticia y los programas de farándula no tienen de qué crezca hablar, no es culpa nuestra. Bájenos del columpio y al público le pido, por favor, que las cosas que escuchen de que estamos en crisis, a punto de separarnos, que yo estoy colapsada, que poco menos que me estoy cortando las venas, es mentira. Ustedes nos ven aquí a los dos felices, contentos, tratando de hacer nuestro programa de la forma más honesta. No le hacemos daño a nadie, pareciera ser que ver una familia feliz, contenta y ver a un hombre que está haciendo un programa exitoso en la noche y donde lo pasa bien, genera rabia, genera envidia. Yo quisiera decir lo siguiente, no solamente agradecer las palabras de Claudia, que ha sido muy honesta, esto se discutió, si era necesario hablarlo, pero está en la presión, la gente lo entendería, que finalmente termina de todas maneras afectando no solo a uno, que ya está viejo y tiene el cuero más grueso, sino al entorno, la familia, que no tiene por qué entender lo que es este trabajo y las consecuencias que implican nuestros actos, también entender esa situación. Pero básicamente decir lo siguiente, somos súper felices, la pasamos re bien, lo único que tenemos por objetivo es hacer la televisión más entretenida, noble y buena onda posible. Si eso a alguien le molesta y se asumen trincheras en la televisión para atacar otros canales, háganlo, no tengamos problemas, pero no nos involucra a nosotros que no estamos en esa. A nosotros déjenos tranquilos, buscamos hacer una alternativa, queremos el cariño de la gente, lo estamos recibiendo constantemente, dicen, no, pesquen muchachos, esto no es así, nosotros los conocemos, son una pareja real, son una pareja auténtica, son un matrimonio feliz y también son una buena pareja televisiva. Estamos abocados a eso, con mucha humildad, con mucha sencillez, tratamos de hacer una alternativa a la televisión chilena, tratamos de entretener, tratamos de llegar a la gente con nuestro corazón, con nuestro ánimo, con nuestra energía, de la mejor manera posible. Yo me quedo con el apoyo de la gente, me quedo con la gente que está aquí, me quedo con la gente que está allá, me quedo con el cariño del público, me quedo con el cariño de la gente y finalmente les digo, eso es lo que me importa. Somos felices, no hay ningún problema, les estamos pasando increíble, tenemos una familia feliz y por esa familia feliz queremos que nos cuiden, queremos que no nos hagan daño, queremos que la gente haga bien su trabajo. No más mentiras, no más tonteras. Oye, quisiera agregar una cosita muy breve y es simplemente decirle que hemos decidido hablar porque estamos en nuestro espacio, en nuestro programa, nos sentimos cómodos, son temas tan delicados que involucran a una familia que no son temas para estarlo hablando con el vidrio abajo, mientras hay mucha gente queriendo saludarte y pedirte el autógrafo, yo no voy a detenerme a comentar ese tipo de cosas, así que le pido por favor a todos los periodistas que nos andan persiguiendo, tratando de sacarnos cuña, que no lo hagan porque solo se presta para que haya un accidente y por el afán de uno de salir rápido puede atropellar a una persona que no tiene nada que ver en esto. Acabamos de hablar aquí, ahora, y esto lo damos por superado, por cerrado, así que no sigan y pónganse más creativos, inventen noticias festivales. Hagamos una televisión digna de los chilenos, hagamos buena televisión, hagamos buen periodismo, hagamos entretención.